Todo parece indicar que la segunda fase de la reanudación económica contemplada para el próximo 7 de julio no iniciará. Mayor incrementa los casos confirmados y si los casos confirmados se incrementan ante una situación en la cual el país se encuentra al punto del colapso, creo que todos podemos sacar esa respuesta. Lo que sí dijo es que el sistema de salud está por colapsar y que están al límite de entrar en la fase 4 de la pandemia. Continuar esa tendencia, vamos a llegar a esa situación, pero hoy por hoy tenemos que continuar haciendo las intervenciones que van a limitar la transmisión para no caer en una situación en la cual el sistema de salud no tenga la capacidad de manejar la cantidad de pacientes. Agregó que la situación se vuelve más difícil por la incertidumbre política que atraviesa el país. Tras no contar con una ley de emergencia y se opuso a la propuesta del legislativo de impulsar cuarentenas focalizadas en aquellos departamentos que registran más casos de COVID-19. En la cual tenemos ciudades dormitorios y tenemos ciudades donde se desempeña el trabajo, ¿cómo van a hacer una cuarentena focalizada? Si la persona que trabaja probablemente en San Salvador o en mexicanos vive en Santa Tecla. Entonces en ese contexto es complejo poder ir implementando todas estas estrategias de cuarentenas compartimentalizadas. Anoche a través de un tuit, el presidente Nayib Bukele advirtió de una nueva mutación del virus, la G614, que es de tres a nueve veces más contagiosa que el COVID-19. El ministro dijo que ya se encuentran analizando esta evolución del virus. El titular de salud manifestó que lo más importante por ahora es buscar un consenso político y evitar el incremento de muertes por coronavirus. Para Carasucia Noticias, Enrique López.